Bien gente, en este video les enseñare como resetear o como restablecer una tablet Amazon Fire 7 Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a presionar el botón power, más volumen más acá Mirenlo acá, ese de aquí, vamos a presionarlo al mismo tiempo Tira el logo Amazon y luego nos tirará lo que es este menú, mirenlo aquí Este se llama menú recovery, que vamos a hacer ahora, por los botones, por aquí Le vamos a dar y lo vamos a llevar acá donde dice el 4, 4 y 3 Acá seleccionamos presionando botón de volumen, o sea, botón de power Le damos, bajamos aquí a yes, ahí te pide una confirmación para hacer el establecimiento, le damos a yes Y listo, ya aquí lo que tenemos que dejar que ya hizo reseteo, aquí le damos a free system now Seleccionamos Y listo Aquí ya cuando suba la tablet va a subir todo en 0, 0 y 3, ya ustedes saben Vamos a esperar que suban para que vean que así funciona Ya ustedes saben, miren aquí, aquí ya está restablecida lo que continúa la configuración y listo ¡Gracias!